Donde hay una bomba, donde hay un lío feo, Lucas, y vamos a hacer contacto con un dirigente de Puerto Plata del PRM, un primo del presidente del Partido Revolucionario Moderno en Puerto Plata, que trabajaba en la Dirección General de Migración, y que el director Enrique García le ha hecho una mala jugada. ¡Una mala jugada! Escuche bien. Lo ponen para que haga una indagatoria, lo ponen para que esa persona, se nombre Frandi Farrington, sí, Frandi Farrington, para que haga una investigación y el muchacho, raudo y veloz y muy efectivo, da con el entramado mafioso que había ahí. Señores, ¿usted sabe quién sale cancelado? Primero suspendido, Frandi Farrington. Pero esto es increíble. Él lo suspende, Enrique García, que es el director general de inmigración. Lo suspende. Y posteriormente, cuando lo encargado de inteligencia, de hacer la investigación que le abrieron por la suspensión que el director le hizo a Frandi, entiéndase, vamos por parte para que nos entendamos. Miren, el director Enrique García, director de inmigración, lleva a Frandi Farrington, el de Puerto Plata, para que le haga una investigación. El muchacho, colega también, me dicen que abogado, hace las indagatorias. Lleva los resultados de las indagatorias al director general de inmigración. Posteriormente a esto, ¿quién sale suspendido? Farrington. Lo suspenden por un mes. Al mes, le mandan, en ese transcurso del mes, le mandan el equipo, el equipo de investigación que tiene la Dirección General de Inmigración para que investiguen a Farrington. Lo investigan. Dan los resultados de que efectivamente, señor director, Farrington hizo un buen trabajo. Hay que levantarle la suspensión. Le levanta la suspensión hoy, antes de ayer, y ayer el director lo cancela. Así como una película, lo cancela. De acuerdo al artículo 94, que le da la potestad al director de desvincularlo, y lo cancela, pero lo cancela injustamente. Lo cancela por él haber realizado su trabajo. Lo cancelan por un supuesto depósito que él, ni que duró 15 días, con un depósito cuando lo suspendieron en sus manos, siendo mentira. Ese depósito, eso lo entregó al que pusieron interinamente por él en Puerto Plata. Y que se puede demostrar. Lo que pasa es que es una arbitrariedad, es una ilegalidad, es una irrosian... Este elemento es tan irracionable. El director general de inmigración, Enrique García, que no le permite ni siquiera demostrar la injusticia que él ha cometido. Porque cometió una injusticia. Y cuando el presidente, cuando el presidente del PRM en Puerto Plata, desde Puerto Plata, le hace una llamada, ni siquiera le toma la llamada, ni siquiera le coge la llamada. Porque él sabe lo que hizo, Enrique García. Este es un... una persona, presidente de la República, Luis Abinader. Ando buscando a Lucas para enviarle la foto por el grupo, Lucas. Le envié la foto. Ese es el presidente, Lucas, que le envía ahí. Ese es el presidente del PRM en Puerto Plata. Le acabo de enviar la foto de esa persona. Señores, pero usted no puede convertirse. Ese es el presidente. Y es un primo hermano de él. El que el director de inmigración, Enrique García, canceló en el día de ayer. Y no le toma la llamada. Lo le considera. Le dice que está, que está por Pedernales. Le dice que está por Barahona haciendo mentiras, estando en la sede central. Estando ahí, la Dirección General de Inmigración. Una comisión que fue de Puerto Plata, una comisión que fue de Puerto Plata para ver al director general de inmigración. No lo recibió. No lo recibió. Lo le consideró. Lo le consideró. Ah, pero el todopoderoso Enrique García, a quien debe le considerar, a quien él debe maltratar, a quien él debe comportarse como se ha comportado con estos dirigentes, que lo ha atropellado, no lo hace. No lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué no hace lo mismo con el cuñado de él, que el presidente de la república lo designó por decreto y que cuando lo nombraron presidente del Tribunal Superior Electoral, porque él, Alice, el presidente de la junta actual, él, Román Jaque, que era el presidente, pasó a la junta, el suplente que es Marco Antonio Cruz, que era el suplente del presidente de que esté en la junta, sube al Tribunal Superior Electoral como presidente, cuñado de Enrique García. ¿Por qué a ese, Enrique, tú no lo consideras? Que renunció y no tanto renunció. Tú lo mantuviste más de cuatro meses cobrando el sueldo de renunciante. El renunciante cobrando lo mal con Antonio Cruz. que diga que no es así. Que me lo desvienta, que me llame y que diga que no, que no es así. Que me someta si lo estoy difamando. Entonces, ¿por qué ensañarte, Enrique García, director general de inmigración, ensañarte con los compañeros del PRM de Puerto Plata? ¿Por qué cancelar a Farrington? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que cancelarlo? Si él lo que hizo fue un buen trabajo. Y no lo digo yo, Daniel Montero, porque a Farrington no lo conozco. No lo conozco. Voy a hacer contacto con él, lo vamos a llamar, pero yo no lo conozco. Pero lo dicen el equipo de inteligencia que usted mismo mandó de inmigración para que le hicieran la investigación. Son ellos que hacen un informe y dicen que Farrington hizo un buen trabajo. Y usted lo desvincula. Usted lo cancela de esa institución por hacer un buen trabajo. Entonces, hermano, ¿de quién está el pandero? Y le pregunto al señor presidente. Señor presidente, y así es que usted y su equipo y el gobierno piensan hacer un buen trabajo. Cuando usted tiene a Enrique García, el director de inmigración, que la gente buena, la gente sana, la gente honesta, la gente transparente, como dice Farrington y como dice el presidente del PRM en Puerto Plata, van a llevar esto ante la doctora Milagro Tisbó, ética y transparencia. Porque, señores, no estamos llevando lo bueno. Señores, nosotros no estamos llevando la gente buena, la gente buena, las instituciones. Si usted tiene un empleado bueno, usted tiene que mantenerlo ahí. Pero ¿por qué tú, Enrique, no lo recibe? ¿Por qué tú no mandas a los mismos investigadores que tú mandaste para que te investiguen de ese depósito? Porque tú sabes que ese depósito lo hizo tardíamente la persona que sustituyó interinamente a Farrington. Señores, porque eso está ahí. En los vouchers de depósitos está ahí en el plazo que se hizo. Farrington entregó ese depósito. Perdón. Pero hay cosas que indignan. Hay cosas que molestan. Hay cosas. Cuando usted tiene personas que están haciendo un buen trabajo, que están realizando un buen trabajo para este gobierno, para el país, no es para el gobierno de Luis, es para el país, es en beneficio de todo. Es un funcionario, es una persona transparente. Una persona que lo que quiere y ha venido es ayudar. Ayudar. Es ayudar. Pero yo voy a aprovechar y yo voy a poner lo que dice, lo que le dice el presidente del PRM de Puerto Plata. Ese señor que usted ve ahí, lo que le dice él, a un amigo que trabaja en inmigración para que le llegue el mensaje al director, porque él no le toma el teléfono. Y él le dice lo siguiente, vamos a escucharlo. Y oye lo que le manda a decir a Frandi hoy. Que a Frandi que no, que se esté tranquilo, porque él salió de inmigración, porque retuvo un depósito por 15 días. Digo, coño, pero ¿y cómo vas a depositar? Yo tengo que mandar depósitos para que tú veas quien los recibió. No, pero ya sé que yo tengo un enemigo en inmigración. Ya yo no cuento con ese enemigo mío. Y lo único que hice, dile a él, lo único que hice fue servirle a él. Y lo malo del caso, que le serví por todos esos tiempos por culpa tuya. Y por culpa de Dionisio, que era lo que venía a buscar los votos, para que los apoyáramos a él, en su baile de su colegio de abogados. Se la va a ir, se la va a ir, porque yo tengo un cimo, ahora toca, toca a alguien que contiene también. No, no, oye, pero yo todo lo que hice, lo hice para ayudarte a ti, a Dionisio, cuando andaban buscando los votos, porque él fue la presidenta del colegio de abogados. Porque yo con él no tengo vínculo ni relación, sino esa. Tú le dices, óyeme, si tú lo podías, tú quieres, tú querías investigarlo y ya lo investigaste. Ahora lo mandas a cancelar por un depósito. El depósito lo tiene la persona que tú ordenaste que le entregaran los votos. Yo te voy a mandar la referencia del depósito, lo que tú veas. Ahí está, señores, porque yo no hablo aquí. Nosotros no venimos aquí por hablar. Nosotros no venimos aquí por hablar. Nosotros no venimos aquí a buscar view, a buscar nada de eso. A nosotros no importa un comín, nosotros venimos aquí a informar con la verdad. A decirle a ustedes la verdad. A traerle la transparencia. Ahí está el presidente del PRM diciéndole, enrostrándole, enrostrándole, enrostrándole a un amigo de Santiago que iba a buscar votos porque Enrique García aspiraba a ser presidente del colegio de abogados, a representando a nosotros, a los profesionales del derecho. ¿Y quién iba a buscarle votos? Provincia por provincia. Municipio por municipio. Un grupo de personas. Entre ellos, Dionisio Cruz, que lo mencionó ahí. Mi colega, un digno representante que tiene migración, que tiene el presidente Luis Abinader aquí, en la 14 provincia del Cibao, Dionisio Cruz. Pero las acciones que viene cometiendo, no nada más con él, con Frandi Farrington. No, nada más no es con él. Nada más no es con él. Hay otros de aquí del Cibao también, que lo han hecho muy bien. Y que lo tiene la mira, Enrique García, irresponsable que es también. Y él sabe por qué lo digo. No tiene el valor, coño, cuando hace una cosa, y discúlpeme el coño, a esta hora. No tiene el valor de asumirlo. Y si él quiere saber de lo que yo estoy hablando, que trate de llamar a este medio. O que trate de comunicarse con nosotros. Póngale el teléfono mío, Lucas, si usted quiere ahí. Para que él vea, que lo que yo estoy diciendo, yo tengo los documentos en la mano de lo que yo estoy diciendo. Que irresponsablemente lo estoy diciendo. Pero no puede permitir que el gobierno de Luis Abinader, personas como Enrique García, se lo estén desbaratando. Se lo estén echando en un bolsillo. Por apetencias personales. Porque la gente buena, señores, hay que protegerla, hay que ayudarla. Hay que hablar de ello. Hay que repartarla. Y para eso estamos nosotros, en los medios de comunicación. Pero, Enrique García, tú no puedes dedicarte a tú acabar con el PRM en Puerto Plata. A tú querer acabar con el PRM en Dajabón. Tú querer acabar con el PRM en Santiago. Y te puedo mencionar más también, Enrique García. Como el descontento de Contanza. Yo te puedo decir, Enrique, y te mientes que tu cuñado, después de renunciar, no cobró, contratado cuatro meses, ya más de cuatro meses, en esa institución, 150 mil pesos. Aquí tenemos que ser responsables, y además las cosas como son. Y le digo una cosa a los amigos, tengo muchos amigos en el PRM. Enrique García es uno de los funcionarios, uno, porque hay otros, más funcionarios, que le va a acabar con la poca cosa buena que tienen ustedes. Se lo estoy diciendo hoy. porque el amigo, cuñado de él, Marco Cruz, viene de la línea del PLD, fue recomendado por el PLD, y él tiene la cachaza. Vayan a preguntarle a los jueces del Tribunal Superior Electoral el problema que tiene el cuñado de Enrique García, o el cuñado de Enrique García, el cuñado de Enrique García, Marco Antonio Cruz, que es el presidente actual del Tribunal Superior Electoral. Vayan, pregúntenle al doctor Madera, pregúntenle a la otra magistrada. Es él el que tiene Rebú. Ah, pero este es el niño bonito y el niño bueno en inmigración que tiene Enrique García. Y yo quisiera que ustedes investigaran, señores, las contrataciones que se han hecho en inmigración. Yo quisiera que ustedes investigaran con los chinos, con otros allegados aquí. ¿Qué está pasando en inmigración? Y las contrataciones con servicios como de combustible y otras cosas. Vayan a investigar. Vayan, investiguen. No se queden nada más escuchándome a mí. Investiguen. Investiguen. Para que ustedes se encuentren macos y cacatas ahí. Y los voy a dejar hasta ahí nada más. Porque yo quiero contactar a Farrington a Farrington para que a Randy Farrington para que él diga qué es de su viva voz lo que está aconteciendo o qué es lo que tiene Enrique García con la dirigencia de Puerto Plata en este caso específico con ellos del PRM. que es lo que se trae tantos favores que tú fuiste a pedir tantas cosas que tú fuiste a buscar cuando tú aspirabas al colegio de abogados y el presidente Luis Abinader que esté atento a estos directores generales específicamente Enrique García en la dirección general de migración. Hasta aquí mi primer comentario en el día de hoy. ¡Gracias!